Los actores Erick Elías, Mariana Treviño e Ilse Salas protagonizarán junto al argentino David Achocarro la versión estadounidense de la exitosa telenovela argentina 100 días para enamorarse, que llega con el nombre 100 días para enamorarnos. Con 100 días para enamorarnos, tenemos en su drama historias universales contadas por personajes con los que nos podemos identificar, entreteniendo a la vez a toda la familia. Mientras que Chocarro y Elías han hecho gran parte de su carrera en telenovelas, Salas y Treviño se han enfocado en el cine, aunque esta última se ha destacado con roles protagónicos en las series Club de Cuervos, y la segunda temporada de La Casa de las Flores, dos de las producciones que ha hecho Netflix en México. La versión original de la telenovela 100 días para enamorarnos fue protagonizada por Carla Peterson, Nancy Dupla, Juan Minugín y Luciano Castro. La teleserie cuenta la historia de dos buenas amigas, Constanza y Remedios, que tras 20 años de matrimonio deciden separarse de sus respectivos esposos, por lo que deciden tomarar un descanso de 100 días, para ver si sus matrimonios pueden o no continuar. En los primeros avances de esta historia vemos que el común denominador es el conflicto en las parejas, en especial, los problemas de comunicación que en muchas ocasiones es la causa principal de separación, 100 días para enamorarse fue transmitida por Telefe y alcanzó los 145 capítulos en Argentina en mayo del 2018 con unas notables mediciones de audiencia, por lo que se espera que este nuevo remake logre también el éxito alcanzado por la original. Para esta nueva versión se unirá Marielena Dávila, la guapa hija de la reconocida presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado, Humberto Zurita, Héctor Suárez Gomis, Silvia Saenz, Sofía Lama, Andrés Almeida, Manuel Balbi, Lucas Velázquez y Daniela Vascope, entre otros. Todavía no han confirmado la fecha de estreno, por lo que estén atentos a los próximos videos donde les estaremos informando de cualquier nuevo detalle de esta historia. ¿Qué les parece este nuevo remake de 100 días para enamorarse? ¿Logrará o no ser un éxito como lo fue esta historia original? ¡Cálmate! ¡Ah, soy histérica ahora! ¡Yo no dije eso! Soy una mentirosa entonces. ¡Ya, si no quieres no vengas! Les agradecemos, nos dejen sus comentarios y recuerden compartir el video, darle like y suscribirse en este su canal de telenovelas, series y mucho más. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!